La ruta, te cuento, se luchó por 40 años. Tengo el orgullo de decir que fue en la gestión anterior, llegaron los recursos, la decisión política para iniciar esta ruta y el actual gobernador también ha tomado la decisión de hacer la segunda etapa. Es decir, Paranacito está profundamente agradecida a todos los entrerrianos, porque esto es plata de todos. Si bien son préstamos que pone la Nación, el día de mañana la provincia va a tener que devolverla. Son aproximadamente 100 millones que va a costar esta ruta. Habida cuenta que hay que levantarla sobre un talud muy importante y hacer muchas obras de arte, es decir, puentes para que el agua circule y no que sea como un dique de contención, ¿no es cierto? Fíjate que es una de las primeras rutas que tiene el informe hidráulico del impacto ambiental. Esto es muy importante. De lo contrario, el mismo hombre que intenta progresar, afecta la naturaleza. Pero fíjate que esa ruta faltada que nos permite a nosotros salir más rápido, también permite que ingrese, que ingrese la inversión, que ingresen... Las personas, como te decía hoy, que buscaban la seguridad. Se están trasladando a los barrios privados de la zona de Tigre, de Pilar, de San Isidro. Bueno, ya han empezado importantes emprendimientos urbanísticos. Tenemos en la zona de Brazo Largo, el emprendimiento del Club de la Isla, de la familia Catardi, con 220 lotes. Y acá, en la zona del Curupí y el Guasuncho, se han fusionado estas dos grandes estancias para iniciar un barrio que es una extensión de la planta urbana. O sea, no son barrios privados, sino que son barrios dentro de lo que es el égido, que quieren vivir nuestra vida, vivir como isleños, gozando de estos dos beneficios que recién mencionaba, una naturaleza limpia y la seguridad. Pero se vendrían a vivir para este rincón de la Argentina y que justamente la ruta faltada en la autopista le permite estar, por ejemplo, desde Villa Paranacito, en la plena capital federal, en una hora 40, en una hora 45. Entonces, esto ha hecho que muchos digan, y si vivimos ahí, si nuestra familia se desarrolla ahí. Entonces, este tema, para nosotros es muy importante, esta cantidad de gente que va a venir a vivir con nosotros. También tenemos que prepararnos desde lo cultural, desde lo anímico, desde la infraestructura, desde los servicios. Y bueno, te cuento un ejemplo. Estoy peleando para que una de las escuelas que va a quedar en el corazón de este barrio tenga doble jornada con una serie de... De todo lo que, digamos, hoy cualquier papá quiere que su hijo estudie de esa manera. Pero que muchas veces, desde el Estado, no se pueden proveer esos elementos y quedan en manos de aquel que tiene los recursos económicos para pagar entonces una escuela de carácter de gestión privada. Es decir, acá no está todo terminado. Acá está todo por contribuirse. Siempre que todos mantengamos estos códigos. Respetar la naturaleza y respetarnos unos a otros como personas, nuestros derechos y respetar la vida especialmente. Fui. 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 Vour." Fui. Fui. Gracias por ver el video.